La película comienza con Tony Stark, enfrentando las consecuencias de haber revelado su identidad como Iron Man al mundo. A pesar de que se ha vuelto un héroe y ha ganado fama y reconocimiento, su salud está en peligro, debido al envenenamiento por los efectos del reactor en su pecho. En ese momento aparece Ivan Banco, quien es el hijo de un científico que trabajó con el padre de Tony Stark. Banco busca venganza contra la familia y utiliza su conocimiento científico para crear su propia versión del reactor y un traje que le permite controlar la energía eléctrica. Mientras tanto, Tony lucha contra el gobierno de los Estados Unidos, que quiere confiscar su tecnología de Iron Man para su uso militar. El senador Sten hace todo lo posible para presionar a Tony y conseguir lo que quiere, pero el empresario millonario se niega a entregar su tecnología y se enfrenta a Sten en una audiencia pública. Además de todos estos problemas, Tony también se encuentra con una nueva amenaza. Justin Hammer, un empresario rival que quiere superar a Industrial Star. Para ello, Hammer contrata a Banco para que diseñe armamento avanzado y cree su propio ejército de robots de combate. En medio de todo este caos, Tony cuenta con la ayuda de su mejor amiga y decidente Pepper, así como de su amigo Roddy, quien se convierte en War Machine. Además, la gente de S.H.I.E.L.D., Natasha Romanoff, segura en la lucha como la viuda negra. En una emocionante batalla final, Iron Man y War Machine enfrentan a Whisplap y su ejército de robots en una lucha a muerte en la que se pone en juego el futuro de la tecnología de Iron Man y el destino de Tony Stark. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!